La Administración Antorchista 2018-2021 de Huitzilán de Cerdán realizó tres obras en la Junta Auxiliar de Totutla durante el último año de gobierno. Construcción de tres aulas para la escuela primaria, el cercado perimetral de la escuela secundaria y la pavimentación de la calle de acceso al bachillerato, obras que garantizan mejores condiciones para la población estudiantil de la zona. Durante el evento de corte de listón inaugural, el exalcalde huichilteco, Delfino Bonilla Ángel, destacó que las obras son compromiso que teníamos con los jóvenes y niños de esta zona y que ahora se están materializando. La difícil situación a la que nos tuvimos que enfrentar de recortes presupuestales y eliminación de programas de beneficio social y la pandemia nos vino a afectar mucho, pero siempre mantuvimos nuestro compromiso en el aspecto educativo. Bonilla Ángel dio a conocer que a pesar de la baja inversión por parte de los gobiernos federal y estatal, en Huitzilán se continúa trabajando bajo la línea de trabajo que ha traído mayor bienestar al pueblo huichilteco. Por último, mencionó que quedan algunas obras en proceso, como la rehabilitación del auditorio y la construcción del techado del preescolar, obras que la administración entrante dará seguimiento. Por eso es un trabajo de continuidad. Informo para STV Atlixco Puebla, Gabriel González.